El día que yo me fui Surgieron muchos cantantes Viveron mucho para adelante Chivirico no está aquí Pero ya llegué De nuevo otra vez Pero ya llegué De nuevo otra vez Para ponernos a todos A gozar con mi bembe Comí, bembe, comí, bembe, bembe Comí, bembe, llegué Pero comí, bembe Que lo diga Raflu Que está gozando el bembe Comí, bembe Oye Javier Como dice Chivirico Pero dice con tu bembe Comí, bembe Pero comí, bembe Te lo digo a la una Y te lo digo a las tres Comí, bembe Pero comí, bembe Ajá Y pa' Puerto Rico A México A Venezuela Que vamos echando un pie Calla para abajo Que no se me quede otra vez Emanima, la rima Hasta con un pie Comí, bembe Eman, 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 eman Comí, bembe Caparín, caparín, caparín Comí, bembe Firico dice Comí, bembe Oye, parra, puque Está gozando el bembe Oye, malen, que es malen Comí, bembe Vente, malen, que es malen Malen, que, malen, que, malen Comí, bembe Y Virico dice Comí, bembe Y Virico habla Comí, bembe Te lo digo a la una Comí, bembe Comí, bembe Comí, bembe Comí, bembe Comí, bembe Oye yo te com серд Comí, bembe Oye, 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 oye Oye, oye, oye mi Sent Comí, bembe Vente, forage A tu piel Comí, bembe Para ti, mamá, Inés Comí, bembe Todos los dices Como yo tomamos café Pero soy desde el bembe Comí, 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 bembe Oye, pa' los caídos, les traigo que dicen Comí, vende, comí, vende, comí, vende, comí, vende Ya tu pa' un pie, comí, vende Ay